Extranjeros de dudosa reputación cruzan por pasos ilegales en la frontera sur para llegar a Chile. En lo que va del año, más de 700 extranjeros intentaron ingresar o dejar el Perú por rutas no habilitadas. Ellos en su mayoría de los casos ingresan al país de forma irregular desde el norte y su objetivo en su mayoría es llegar a Chile, donde creen que hallarán mejores oportunidades, dejando en su paso en algunos casos hechos delictivos. Aprovechan las horas de relevo, la oscuridad de la noche y lugares agrestes, entre grupos conformados por personas de distintas edades, adultos y jóvenes. El capitán Óscar Ordóñez Siles, jefe de la sección de fronteras que involucra a 10 puestos de vigilancia, es el encargado de frenar a los extranjeros que tratan de cruzar las fronteras sin ningún control en este estado de pandemia. Se involucra a 10 puestos de vigilancia, entre ellos tenemos Bolognesi, Santa Rosa, Vilavilani, Paso de los Vientos, Alto Perú, Bocatoma, Tripartito, Ancomarca y Titijahuani. Los puestos de vigilancia, si bien es cierto, tenemos los otros elementos de bioseguridad que nos protege, o tratamos de protegernos, pero necesitamos más elementos logísticos, vehículos 4x4 para esta arena, motos 4x4 o vehículos apropiados para la zona para poder nosotros combatir y patrullar toda la zona extensa de los 280 kilómetros que tenemos de frontera con Chile y Bolivia. Está comprometido en la lucha contra el crimen organizado, sin embargo, existen algunas carencias como elementos logísticos. Lo que tenemos que tener es la batalla frontal contra la inmigración ilegal, delito de tráfico de drogas, la trata de personas, el contrabando, etc. Tenemos una batalla frontal contra eso. Para eso se han hecho las coordinaciones del señor General con Lima, para que nos equipen de todo el material logístico que nosotros requerimos para poder combatir todo ese flagelo del crimen organizado que hay acá en la frontera. Venezolanos, cubanos, haitianos, colombianos, entre personas, otras nacionalidades, intentan burlar el control fronterizo, poniendo en riesgo la salud de policías que fueron diagnosticados con el COVID-19 durante el cumplimiento de su deber. Nosotros tenemos una lucha frontal a diario, mañana, tarde y noche, en la madrugada, en todos los puestos de vigilancia y sobre todo aquí en Bolognes y Santa Rosa, en que ciudadanos extranjeros de nacional venezolana, en su mayoría, colombianos, haitianos, cubanos, que tratan de utilizar nuestro territorio para ingresar a Chile y viceversa. Unos vienen de Chile hacia Perú y otros de Perú hacia Chile. Entonces, nosotros tratamos de hacer nuestro máximo esfuerzo para combatir este paso ilegal por pasos no autorizados de estos extranjeros. De hecho, casi el 90% de nuestro personal policial de fronteras ha sido contagiado con el COVID-19. Algunos de ellos de gravedad, e inclusive tenemos uno en cama UCI en estos momentos, por el contagio posiblemente de estas personas que a diario batallamos con ciudadanos extranjeros que tratan de ingresar y salir por pasos no habilitados en nuestras fronteras. Las leyes en el Perú son blandas para frenar el movimiento migratorio por pasos ilegales. Bueno, es la impotencia que yo siento como policía que no tengamos los instrumentos o las herramientas legales para poder combatir este flagelo que tenemos a diario con ciudadanos extranjeros. Muchos de ellos escapan de la justicia en sus países o en nuestro país y fugan a Chile y viceversa. Y nos contagian a nosotros, no solamente de la enfermedad, sino de los actos delictivos que hacen acá en nuestra ciudad. Y nosotros no podemos hacer nada con relación a ellos, porque los inmigrantes aquí solamente cometen una infracción. No es un delito por tratar de utilizar la frontera para cruzar tanto a Chile, a Bolivia o de regreso hacia Perú. Lo que se necesita es un marco legal más fuerte, leyes que ayuden a combatir este flagelo contra quienes se muestran reacios a la intervención. El pedido tendría que hacerse a nivel de nuestro comando para que haya un marco legal, un marco legal que trate de combatir este flagelo que nosotros tenemos a diario. El Estado nos debe las herramientas, las leyes necesarias para nosotros poder combatir esta inmigración ilegal que hace daño a nuestro país, hace daño a nuestra sociedad, hace daño a nosotros mismos, al contagio, a las enfermedades, a la cantidad de crímenes que hay acá en la frontera o en las ciudades y utilizan nuestras fronteras para salir del país o ingresar a nuestro país. Eso quisiéramos nosotros tener las herramientas necesarias para poder hacer lo que nosotros buenamente tenemos. Hacemos lo máximo de nuestro trabajo hasta trasnochar día y tras día, arriesgar nuestra propia vida, pero eso es nuestro trabajo, es nuestra función y lo hacemos con mucho orgullo, con mucho honor, pero nos faltan más herramientas legales que el Estado nos debe dar para combatir este ingreso ilegal de inmigrantes. La Policía Nacional del Perú y la PDI de Chile sostienen mensualmente reuniones para organizar operativos conjuntos. Nosotros tenemos una reunión mensual periódica con los carabineros de Chile, el PDI de Chile, y hacemos operativos conjuntos para tratar de cumplir las metas que tenemos, sobre todo en los puntos de tráfico ilegales por pasos no habilitados. Quienes se ven inmersos en el tráfico ilícito de mercancías, utilizan hasta drones y otras tácticas, siendo el hito número 12 el lugar donde más se desplazan. El tema de las zonas altoandinas también es complejo por la geografía que hay. Tenemos poco personal para las zonas altoandinas y los elementos, sobre todo necesitamos vehículos 4x4, necesitamos la indumentaria para esos lugares, visores nocturnos que no contamos con la gran cantidad que deberíamos usar. La zona es muy agreste, ahora sobre todo que está nevando, está lloviendo, es muy difícil, inaccesible, las zonas que los utilizan los contrabandistas para pasar de Chile hacia Perú o de Bolivia hacia Chile y viceversa, por lugares no habilitados, no permitidos, que solamente ellos conocen. Utilizan medios sofisticados, utilizan radios, utilizan liebres, utilizan inclusive hasta drones para ver si la policía está patrullando por la zona para poder ingresar en horas de relevos o en horas de la noche, en la madrugada. Hasta que no existan leyes más severas contra los extranjeros que no respetan el orden y las leyes en el Perú, nuestros efectivos policiales seguirán lidiando en la frontera. A esto se suma la tensión que ésta genera en el país asolado por el COVID-19, la crisis económica y en plena campaña electoral, lo cual es todo un desafío para el actual gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias!